...escritos que escribí hace un momento y el primero se titula No hay más Deberías de saber cuándo rendirte Deberías de saber cuándo salir de la batalla Deberías, pero no Prefieres seguir sufriendo más y más Viendo cómo lentamente se alejan tus faltas esperanzas y nunca más las podrás saber Nunca ¿Por qué seguir? ¿Por qué luchar? Seguramente son preguntas muy comunes entre la gente ¿Deberías rendirme? Pues no Tal vez no tenga sentido seguir sufriendo por alguien que no te quiere Hay más gente que conoce Vamos No es la última mujer Tal vez Debería Debería de rendirme Pero ¿saben? El que no lucha no ganará en nada Y después de todo Después de ella no me queda nada Bueno, el siguiente se llama Perdido ¿Alguna vez han sentido esa sensación tan vacía de no encajar en ningún lado? El sentimiento de desesperación Por no saber cuál es su papel en esta vida De no saber qué hacer o a dónde ir Te diría que me siento así Pero ya abrí los ojos Después de haberlos tenido cerrados mucho tiempo Después de haber sido un peregrino en el limbo Después de no haber hecho Después de haber hecho sangrar mis rodillas de tantas caídas Nadie nace sabiéndolo todo Pero todos creen saberlo Y después de buscar día tras día y tras día Dónde encajar Te desesperas al grado No quiere intentarlo más Pero allí es el secreto Donde te das cuenta Cuando crees que todo va mal Y las cosas se empeoran Allí es donde en realidad se esconde el secreto El secreto de encontrarte Y es el nunca rendirse Por más difícil que se vea Y por más difícil que sea Nunca dejes de intentarlo Que posiblemente eso es lo que buscas Está a la vuelta de la esquina Así que corre Corre y no miras atrás Que el futuro te espera Y el pasado no regresará Muchas gracias Gracias a ti Francisco Cortés